Un día, todo esto se acabará, un bando u otro vencerá la guerra, quedará fin a todas las guerras, las armas se oxidarán, el pasto crecerá y no quedará nada de esto, la tierra sanará sola, todo acaba sanando solo, para entonces hará mucho que nos habremos ido pero quizá no habremos sido olvidados, si la historia recuerda solo a uno de cada mil de nosotros, entonces el futuro estará lleno de historias de quienes éramos y lo que hicimos, de como vivimos, como luchamos y como morimos, cuando todo esto termine y se haya ganado la guerra, nos recordarán, pero hasta que ese día llegue, resistiremos, miraremos a la muerte a los ojos y lucharemos. ¡Suscríbete al canal!